Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. A un costado del río Calima se encuentra el Consejo Comunitario Guaduales, el cual hace parte del corrimiento del Bajo Calima. Allí la CBC está trabajando en la recuperación de saberes ancestrales para fortalecer los lazos familiares a través de la implementación de cultivos que proporciona el sustento diario. Y estábamos muy preocupados por una serie de eventos que se sucedían en cada una de las comunidades que de una u otra manera afectaban el quehacer educativo. Los mismos docentes no estábamos tan empoderados de nuestra función en esta zona y tomamos la determinación de juntarnos a hacer un diagnóstico que nosotros llamamos diagnóstico educativo participativo. Establecimos en ese momento todas las debilidades, la fortaleza, las amenazas que teníamos en la comunidad. Es así como nace la estrategia En Mi Escuela La Palabra Tiene Poder, la cual padres e hijos trabajan en huertas o soteas fortaleciendo la unión familiar, buscando al mismo tiempo trabajar la tierra para cultivar la comida necesaria. Entonces una rutina diaria de todas las mañanas, entonces llegamos, oramos, hacemos reflexiones, compartimos cosas que hayan pasado en la comunidad, la traemos a la escuela para ver cómo la atendemos, cómo se debe relacionar, reaccionar en esos casos. El resultado de todo esto ha dado que la comunidad se ha apropiado de la parte ancestral de la recuperación de las plantas medicinales. Tienen un banco de germoplasma muy importante para recuperar estas plantas medicinales y comestibles y estarán dentro de las variables para los PRAE. A través de los procesos de educación ambiental se han visibilizado los problemas ambientales y sociales a la comunidad, quienes han desarrollado con la asesoría de la CBC instrumentos para la recuperación de las tradiciones agrícolas. Este proceso, como te decía, se reúnen los tres entes educativos. Se hace un conversatorio, hay una integración familiar, hay una integración entre los mismos docentes, estudiantes, y se intercambian ideas. Aquí las ideas de la persona de edad comparten su experiencia, dan su poquito de lo que saben de las azoteas tradicionales. En este momento estamos alrededor de 40 niños, tres docentes, los padres de familia, la ayuda de los padres de familia ha sido mucha. Contar es contar con toda la comunidad. Existen unas madres interesadas en el trabajo de las azoteas, que de hecho ellas son las expertas en la siembra de las azoteas, son nuestra máxima aliada. Con la ayuda de la CBC hemos venido adelantando este proceso. Cultivando yuca, poleo, cilantro, plátano, albahaca, entre otros productos, que son materia prima en el restaurante escolar para preparar a diario la comida de estudiantes y profesores, estas prácticas han contribuido para que los habitantes pasen los alimentos del campo a la mesa y el bolsillo no se afecte. Si desea conocer más sobre el desarrollo ambiental familiar en la comunidad de Guaduales, en el corrimiento del Bajo Calima, comuníquese al teléfono 242 4035 de la CBC en Buenaventura. En las últimas 24 horas predominó el tiempo seco en la región andina y se presentaron lluvias fuertes en la región pacífica. Para el día de hoy se esperan en la zona andina lluvias principalmente en horas de la mañana y en la región pacífica lluvias moderadas durante todo el día. En Cali se prevén algunas lloviznas en horas del día y tiempo seco en la noche. Habrá una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 24 grados centígrados. Los caudales del río Cauca permanecieron inestables en Juanchito, Mediacanova, La Victoria y Anacaro con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.cbc.gov.co y a cuentosverdes.telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.